Otro feminicidio Pero nosotros como medio de comunicación Que construye y destruye Tenemos la responsabilidad y el compromiso De hablarle a la gente Cuando un hombre te diga a ti Yana Bella y Kisairi Sin ti yo me muero Sin ti yo no puedo vivir Hay una señal ahí ya Psicológicamente va Que yo dejo a este hombre Sin ti yo no puedo vivir Sin ti me muero Emilio Ángeles Perdóname De la abundancia del corazón Habla la boca Y usted no puede seguir con una mujer Yo tengo 25 años casado Con mi diferencia con mi esposa Los niños Estoy en la habitación de los niños esperando Dar un espacio Porque a veces los seres humanos Necesitaban un espacio Por este programa yo perdí mi familia Tú crees que es fácil Coge un avión todos los fines de semana Y dejar a la familia votar Y que para ayudar a los pobres Ayudar a la gente Oye lo que me metió Dios en la mente a mí Ayudar a los pobres Y eso está mal Eso es malo Servirle a tu patria Es muy bueno desde Nueva York y España La patria La patria En una computadora Y un condicional Ven como yo Fájate Coge un avión todos los fines de semana Comprándolo de mi dinero Porque mamá Y me dice Salieron dos millones Un millón ochocientos Y tú Resuelve No me manda un peso Yo no me vi un refresco Este programa Estoy quebrado por eso La mujer mía lo tiene todo Gracias por ver el video